Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España otro día más. Hoy vamos a hacer espaguetis al pesto y los ingredientes son 100 gramos de queso, 30 gramos de albahaca y 10 gramos de piñones 500 gramos de espaguetis que os he puesto en forma de abanico un poco de pimienta, sal, un vasito de aceite de oliva virgen extra y dos dientes de ajo lo primero que tenemos que hacer es poder acalentar agua para que hierva ahora mientras se está calentando el agua tostamos los piñones cogemos y lo echamos en la sartén para tostarlos un poquito porque tienen que estar tostados así tostadito tiene que estar y lo guardamos para luego ya está hirviendo y ahora echamos los espaguetis echamos un poquito de sal y ahora esperar a que se haga hay que moverlo de vez en cuando para que no se espere ahora vamos a hacer la salsa se echa la albahaca se aprieta un poquito los dientes de ajo los piñones la pimienta un poquito de sal una pizquita y el queso se va dando poquito a poco para que no se caliente se va echando poquito de aceite y se sigue dando echamos más aceite y seguimos batiendo ya hemos acabado de hacer la salsa al pesto y quitamos esto ya está al dente los espaguetis y los vamos a apagar ahora lo que tenemos que hacer es quitar el agua y echamos la salsita ya lo hemos escurrido y lo volvemos a echar en la cacerola y ahora echamos la salsa al pesto y se remueve ya lo hemos echado y ahora se mezcla bien por todos los lados bueno amigos espero que os haya gustado los espaguetis al pesto porque están riquísimos y muy fáciles de hacer eso está hecho especial para vosotros bueno amigos espero que os haya gustado el platillo que hemos hecho hoy de espaguetis al pesto una cosa excelente rico 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 bueno ya sabéis dad me gusta suscribid a los que no estéis suscritos y hasta la semana que viene adiós pues y 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